No half mesos, no a medias tintas, es el nombre de la performance que hoy ofrece el Guggenheim. Cuatro rostros en movimiento recorren diferentes museos, hoy están en el Guggenheim, y fíjense la expectación que están creando, porque aquí el público no es un mero espectador, y lo van a ver, hablan del autorretrato, un básico en el estudio del arte, en diferentes épocas de la historia y en todos los lugares del planeta. Es una investigación coreográfica que prescinde de todo, excepto de los cuerpos de sus intérpretes, para narrar su propio devenir, una generosa apuesta por reconocerse a uno mismo en un lugar como es un museo con reciente identidad colectiva. Al público se le entrega, además del programa con la información sobre la performance, una encuesta, una encuesta realizada por los artistas que luego se recaba. Y esta es la clave de la evolución de este espectáculo. El público forma parte de ese autorretrato colectivo desde la mirada, el pensamiento y la palabra escrita. Que nos hagan las preguntas también nos ayuda un poquito a reflexionar sobre la obra. Es muy interesante. Mucho valor, porque así se conoce la opinión de la gente que lo ha visto. Y luego ya va haciendo como un poco hincapié en lo que es más filosofía, más arte y demás. Y todo ello en medio de una de las salas que recoge la exposición El Arte de Nuestro Tiempo. La danza se ha fundido con las obras de arte, residentes temporales del museo como nosotros lo somos de la vida misma.